Yo no estoy diciendo que salgan a comprar una pelota de icopor, ¿de acuerdo? Nunca he dicho eso. Ya sé que ella tenía. Exacto, era porque ella ya la tenía. Los que tengan una pelota en la casa tampoco se puede, o sea, los que tengan un balón de fútbol, una pelota de plástico, no se puede. La idea es que sea, porque es más fácil hacer una 21 con un balón de verdad que con una pelota de papel, ¿verdad? Entonces la idea es que sea la misma dificultad. Por ejemplo, Angélica López, ¿qué puede hacer con esa pelota? ¿Cómo puede hacerla con esta? Pues Angélica López puede coger esa pelota que tiene ahí en la mano y la forra más de papel porque tiene que ser de 50 centímetros de circunferencia. Casi como de grande. La de Navarrete es muy grande. Casi como de grande como la de Navarrete. ¿De acuerdo? 50 centímetros de circunferencia, recuerden. Eso da como esto. Como esto. Sí, señor. 50 centímetros de circunferencia da como esto. Porque la de Navarrete es más grande que esto. No, profe, no es tan grande. No, bueno. Más o menos es de 50 centímetros de circunferencia para que le sea más fácil para encertarla en la caneta, para la bolsa de basura. Si la hacen muy grande es más difícil. Si la hacen más pequeña también es muy difícil. Profe, para la bolsa de basura. ¿Señor? 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 Bueno, en basura, profe, no. Para que la bolsa de basura. En la caneta, esto, todo en la pintura y esto, esto. ¿Para qué? Eso es para una competencia que se llama cesta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es como encestar en una, desde una distancia tengo que encestar en la caneta de la basura. Desde determinada distancia. Es como encestar, es como un baloncesto. Está adecuado. Está adecuado. Entonces, yo les voy a decir, ejemplo, el estudiante Pauce García, póngase de pie. Todos se ponen de pie. Ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Entonces, yo me puse de pie. Yo soy el estudiante de cuatro. Y me dicen, de tres saltos hacia atrás. Uno, dos, tres. Ahí ponga la caneta. Vuelvo a la pantalla. Vuelvo a la pantalla. ¿Se dieron cuenta dónde puse la caneta? Véanla. Allá está. ¿Se dieron cuenta? Sí, profesor. Entonces, ¿qué tengo que hacer desde acá? Con la pelota de papel. Encestar. Encestar. ¿Listo? Entonces, para que sea más rápido. Entonces, la mamita, como no tiene buena puntería, la mamita se puede hacer detrás de la caneca. Y, ejemplo, el estudiante Juan José. Juan José tiró la pelota y se descachó. Pues, la mamita, como ya está detrás de la caneca, se la puede pasar más rápido y le va a rendir más el tiempo. ¿Verdad? Eso quiere hacer la cesta mucho más rápido. ¿De acuerdo? Esto, todo es estrategia. Todo es estrategia. Que, digamos, yo no tengo buena puntería, pero mi mamá y mi papá sí las tienen. Entonces, que la mamita y el papito, pues, hagan las cestas. Mientras que tiene algo detrás de la caneca y les recojo la pelota. Entonces, sería el recogepelotas. ¿Verdad? ¿Quién es el del Galma está ahí? No escucho nada porque hay una canción de fondo. Las operaciones quedan así. ¿Quién es el del Galma está ahí? ¿Angélica? No. ¿Quién era? ¿Nicolás? ¿Lucas? Profe, Lucas me ha ingresado. Sí, Lucas ya ingresó. Muy bueno. Papi, hicimos la intergalá, chicos. Pero es que Lucas no estuvo en la primera hora. Bueno, chicos. Entonces. ¡Vamos a la bola! Listo. Chicos, entonces, así es el tema de la actividad del día deportivo. Ya se los expliqué a ustedes. ¡Vamos! ¿Listo? Ya tienen todo más claro. Muy bien, hoguera. Entonces, le falta más tamaño. Son 50 centímetros. ¿Listo? Profe, yo la tengo muy pequeña. Sí, eso todavía le falta. Tienes que decirle, en la casa hay un metro. La miden con un métrico, así le dan la vuelta. Ejemplo. Porque esta es como este pocillo. Un poco grande. Angélica. Mire, esa pelota cada vez en este pocillo. Es como este grande, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Tiene que ser de 50 centímetros de conferencia. Así va. Como la que hizo Navarrete, más o menos. ¿Listo? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta del día deportivo? No, señor. Señor, profe. Chala, Chala, ¿tienes alguna pregunta, Chala? Yo, profe. Yo. Chala, Chala. Profe, para el rey de deportivo, para la actividad de fervor, ¿tienes un lacito nomás? Es que no escucho. Oye, chicos, si todos hablan al tiempo, no voy a escuchar. No puedo escuchar si todos hablan al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito? Chala, me escribes al chat, porque yo no te puedo escuchar bien las preguntas. Entonces, escríbeme al chat cuál es tu pregunta, Chala, por favor. Y vamos a estar pendientes de la pregunta de Chala. ¿Listo? Mientras tanto, la señorita Valentina, María Valentina, escríbela otra pregunta, María Valentina, en el chat. Los que tengan preguntas, vayan escribiéndola al chat, por favor, porque el audio no se escucha bien. ¿Listo? Rápidamente, porque quedan seis minutos. Es para alcanzar a responder las preguntas. Juan Pablo, la pregunta al chat, por favor. ¿Listo? ¿Podemos pintar la pelota? Sí, la pueden pintar si quieren, la pueden pintar, no hay problema. Le pueden poner un cuatro. ¿No? La pueden pintar de rotadito, de negro, como si fuera un balón de fútbol de verdad. La pueden pintar de cualquier... Yo la voy a pintar de este. Profe, mire lo que hice. Bueno, espero que no me ha llegado la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos con la primera pregunta. Para la actividad del salto, ¿la cuerda puede ser un lazo cualquiera? Sí puede ser un lazo cualquiera. Si yo no tengo lazo y tengo... Mi papá tiene correas, pues uno las correas, las enlazo. O sea, uno las correas y con unas cuatro correas me queda una cuerda larga, ¿verdad? Si no tengo correas, ni tampoco tengo un lazo, en la casa una extensión. Si no tengo una extensión con la que amarro el perro, la cuerda con la que amarro el perro. ¿Listo? Cualquiera, no importa. Desde que yo pueda saltar el lazo, no pasa nada. ¿Listo? La otra pregunta. ¿Cuándo es lo del día deportivo? Tengo el 2 de septiembre, el 2 de septiembre. La pelota de educación física que les estoy diciendo, la pelota. La pelota tienen que traerla para la próxima clase. De hoy en ocho tienen que mostrarme la pelota en la cámara. ¿Listo? De hoy en ocho. Esa es la tarea. ¿Cuáles eran las últimas actividades? Las últimas actividades eran carrera de almohadas, saltos a la cuerda y voleibol y bolsa. Son siete actividades. El rey manda la 21. ¿Ve cómo es la carrera de almohada? Yo la cargué. Oído. Gracias, pero eso se descarga rápido. Tienen que prenderla. Oído. La persona que tenga el micrófono, que te escucha el canal, me hace el favor y lo apaga. Puedo dar la clase de la pregunta por un lado. Tienes el del canal, está ahí. Oído. ¿Quién tiene un hermano en otro curso que está haciendo bien? ¿No está ahí? ¿Tengo? Yo tengo otra hermana en otro curso. Por ejemplo. Yo tengo una hermana en seis minutos. Yo tengo una hermana en seis minutos. Yo tengo una hermana en seis minutos y un hermano que no es única. Una hermana en seis minutos. Pero tengo otra hermana en otro curso, pero ya no está bien. El día más tarde. Ahora es seguro. Oído. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Por favor, atentos. Por favor, atentos. Yo tengo un hermano en once. Otra pregunta. ¿Para participar? ¿Para participar? ¿Para participar? Yo tengo un hermanito más pequeño que yo haciendo placa de... Bueno, dejemos ahí porque no hay... Todos están hablando en... Oído. La actividad es el 2 de septiembre. 2 de septiembre. El grado cuarto se enfrenta contra el grado quinto en la plataforma Zoom. El día 2 de septiembre. A las 10 y 10 de la mañana. Se presenta el grado cuarto contra el grado quinto a las 10 y 10 de la mañana en la plataforma Zoom. ¿De acuerdo? Los links, el ID, la contraseña, se les va a enviar a ustedes el viernes. ¿De acuerdo? Ustedes no se afanen. Ustedes van a participar por Zoom. La persona que organiza el Zoom, es decir, el colegio, va a transmitir la participación de Zoom en Facebook Live. ¿De acuerdo? Ustedes no hay problema. Ustedes no entran a Facebook Live a esa hora. No. Ustedes están en la plataforma Zoom participando a las 10 y 10 de la mañana el 2 de septiembre. El resto, todos los otros cursos los están viendo a ustedes participando por Facebook Live. ¿De acuerdo? Ya cuando ustedes terminen a las 11 de la mañana, ustedes ya pueden ver la participación de los otros cursos por Facebook Live. Lo mismo a las 6 de la mañana ustedes pueden ver Facebook Live y a esa hora está 9 contra 9192. A las 6 de la mañana. ¿Listo? Ustedes no hay problema. ¿De acuerdo, chicos? Ustedes, la próxima clase, la pelota de papel con cinta, recubierta de cinta. ¿Listo, chicos? Estamos hablando. Nos vemos la próxima clase. ¿Qué está, profe? Ya se acabó la clase. Chao, secret. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.